¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, saludos y abrazos en estéreo a los conectados ahí, al otro lado de la pantalla, como siempre, aquí en MaxiVinil, el canal del vinilo en tu idioma. Yo soy Cristian Chico Pérez. Bienvenidos a un nuevo capítulo, como cada día domingo, con una de las canciones que ustedes han pedido en la larga historia de este canal a nuestro correo electrónico info arroba maxi vinil punto com. Ya lo saben, ese es nuestro correo electrónico. Antes de ir con el capítulo de hoy, quiero agradecer a toda la gente que ha comentado en el último capítulo que hicimos de Rafael Acarra y todos los datos que han contado y me he preparado de cosas que no sabía, como que el mix, ese que hice en 1998, sonó en la Argentina, en Uruguay, en Venezuela, en España. En fin, así que gracias a todos por sus mensajes, por su buena onda. Si no han visitado ese capítulo, vayan a verlo. Fue el capítulo que hicimos el jueves anterior en un homenaje a la gran Rafael Acarra. Hoy vamos a escuchar a los New Kids on the Block con una canción que vamos a rescatar de este álbum que se llama Step by Step. ¿Por qué vamos a rescatar esa canción? Porque hicimos una encuesta en la pestaña Comunidad del canal y ahí están los resultados. Pueden ver, la ganadora fue Tonight del tercer álbum de los New Kids on the Block que tengo aquí, que se lanzó en 1990. Esa es la canción que vamos a escuchar hoy día. Gracias a todos los que van ahí y votan, a los que eligen, a los que comentan, a los que piden canciones que no están en la lista. Ya saben que YouTube solo te permite colocar cinco opciones. No hay más. Me encantaría poner diez y que ustedes decidieran, pero solo se pueden colocar cinco. Me quiero detener aquí solo un segundo porque de pronto llegaron varios mensajes. En general, en la historia del canal a veces llegan mensajes que son muy fuera de foco y de contexto, con insultos. No solamente a la música, sino que a los que eligen esa música. Hicimos una encuesta ahora para elegir cuál canción de los New Kids on the Block y me llamó la atención que había algunos mensajes, aquí rescaté dos, pero uno decía como que todos los que habían votado por esta música eran gay. Otro decía que la decadencia había llegado a este canal porque íbamos a escuchar a New Kids on the Block. Eso es como súper, ¿no? Yo escucho rock progresivo y todos los que escuchan pop son unos tarados. Una estupidez. Las grandes canciones de la historia, las grandes canciones de la historia, yo diría que el 99.9% son parte del pop. Así que más respeto con el pop. Sí, claro. Por supuesto que esa gente, yo tengo la opción de bloquear y eliminar. Así que lo que pasa con gente que escribe como al otro día en un video a Michael Jackson alguien puso como, qué bueno que se murió ese negro de mierda, una hueá así. Era como bloqueado. Fuera, fuera, fuera. No son bien recibidos aquí en este canal donde hablamos de música y toda la música es válida. Toda la música es música al final. Bueno o mala depende de cada uno. Bueno, en fin. Vamos a escuchar los New Kids on the Block. Ustedes eligieron esa canción y es la canción que vamos a escuchar hoy día. New Kids on the Block nace en los Estados Unidos en 1986 y fue la idea de Maurice Starr, que era un productor, compositor, qué sé yo, y que había reclutado ya antes a otra boy band que fue New Edition, que tuvo mucho éxito en los Estados Unidos. Ahí estaba Bobby Brown en ese grupo de chicos que eran negros todos. La historia de las boy bands viene de la época en que los grupos de negros haciendo gospel hacían música, ¿no? Si uno pudiera irse como al inicio de las boy bands vendría de por ahí. Luego en el mundo del pop aparecieron los Jackson, The Osmonds, Menudo en Puerto Rico en 1977, bueno, New Edition, los New Kids, NSYNC, Backstreet Boys, en fin. Hay una larga, larga, larga lista de boy bands en la historia de la música. Y fíjense que con mucho éxito. Por eso me llama la atención que alguien venga aquí a decir que no, esa música es una mierda. Las boy bands han vendido más discos en conjunto que otras, incluso por sobre otras grandes bandas del rock, ¿no? Así que veo que ahí hay un mérito en todo eso que han conseguido las boy bands y el pop en general. Los New Kids nacen en 1986, lanzan el primer disco que tuvo relativo éxito en Boston, particularmente y en algún lugar de Estados Unidos, pero no fue hasta que lanzaron el segundo disco, que es Hanging Talk, que lo tengo por aquí, seguramente lo conocen, pero para que recuerden esa portada, que es este, que ya la fama así explotó mundialmente. Este disco en los Estados Unidos obtuvo 8 platino, 8 discos de platino, que son 8 millones de copias. Paralelamente a los discos se lanzaban unos VHS, que eran como con los videos, con unas presentaciones en vivo. Fíjense que el disco ese de los New Kids tuvo 8 platino, pero el VHS con el concierto tuvo como 12 platinos. Es una locura lo que vendieron los New Kids on the Block con su segundo disco que se llama Hanging Talk, lo que la puso en un lugar de importancia en la historia del pop. Los New Kids han vendido más de 70 millones de discos en su historia. Seguramente el paso del tiempo enfría un poco la sensación de lo que pasó con los New Kids on the Block, pero ustedes que vivieron la época recordarán lo que fue eso. Impresionante. Vinieron a Chile al concierto de Amnistía, que era muy raro, porque tenía a Peter Gabriel y puro Sting, que se yo. Estaban los New Kids ahí entre medio. Nadie entendía nada, pero bueno, la mayoría de las chicas sobre todo recuerdan Amnistía Internacional porque los New Kids vinieron en su mejor momento. Habían lanzado Step by Step hace muy poco cuando estuvieron en Chile y de verdad un fenómeno. Un fenómeno. Qué decir con lo que ha pasado después con el resto de las Boy Pants, con Backstreet Boys, con NSYNC, con One Direction, con BTS, en fin, da lo mismo. Con todo ese grupo de Boy Pants que están ahí haciendo música incluso hasta el día de hoy. Luego del segundo álbum, que es este, que se llama Hanging Tough y que está lleno de hits, You Got It, The Right Stuff, Please Don't Go Girl, I Be Loving You Forever, Cover Girl, Hanging Tough, My Favorite Girl, en fin, este es un discazo. Estaba separando aquí, tenía algunas cosas. Este es el concierto, este es un Laserdisc, que es un formato de video que existió entre el VHS y el DVD. Existió el Laserdisc y que luego desapareció, pero que es increíble la calidad de audio, sobre todo de los Laserdisc, aún creo yo que es insuperable. Y este es el concierto, el típico que aparece en los videoclips de esa época, ¿no? Se han fijado en Cover Girl y en Hanging Tough aparecen imágenes de un concierto en vivo. Bueno, es este que tengo aquí en Laserdisc. En 1990 vino este, que era el tercer disco de los New Kids, Step by Step. Imagínense la expectativa que había con este tercer álbum, ¿no? Hanging Tough había vendido ocho platinos. O sea, la pregunta era, ¿qué va a pasar? ¿Va a ser una cosa pasajera? ¿Esto que viene es exitoso y luego desaparece? ¿O los New Kids se van a mantener ahí en el éxito y lo consiguieron también con este álbum que se llama Step by Step, que vendió triple platino menos que el anterior, pero triple platino igual. Háganse esa, ¿no? Impresionante. La de aquí sonó Step by Step, Tonight, que es la que vamos a escuchar hoy día. Baby, I believe in you. Call it what you want. Let's try it again. Games. Funny Feeling también sonó. También era un súper, súper buen disco. Y de este álbum vamos a rescatar Tonight, que es una canción que a mí particularmente me encanta. Creo que es la que más me gusta de los New Kids o una de las que más me gusta de los New Kids. Tengo harto material de los New Kids que veo juntando con el tiempo. Este es otro Laserdisc, pero ya del tercer álbum, Step by Step, que tiene los videoclips, algunas presentaciones en vivo. I'll be loving you forever. Step by Step, el 12. Esta es una edición argentina del álbum Step by Step, que se llama Paso a Paso. Los argentinos hacían eso. Ponían los títulos de los álbumes en castellano. Hegentoff, con la versión del video de la canción, que es distinta. Luego de Step by Step lanzaron No More Games, que es un disco como de remezclas, que aquí vienen un par de 12 pulgadas bien bueno. Bien, bien bueno. Call it what you want. Es increíble. Bueno, viene el 12, Step by Step. En fin, You got the right stuff. En fin, una larga, larga, larga lista de éxitos. 70 millones de discos vendidos hasta el día de hoy. Siguen haciendo música. Estuvieron juntos del 86 al 94 y ahí se separaron. Recuerden que la música a principios de los 90 ya dejó de ser tan pop y empezó a ser un poco más rock en el gusto de la gente. El grunge y todo lo que apareció. Así que como las boy bands y todo este tipo de música como que desapareció un poco, así que los New Kids terminan en 1994 y vuelven sorpresivamente el año 2008. Sin anunciárselo a nadie, de pronto todas estas fanáticas de los New Kids on the Block, que en esa época tenían 15 pero que ahora tenían 30, se sorprendieron con esta noticia de que los New Kids on the Block regresaban. El 2 de septiembre del año 2008 lanzaron Block, ¿así se llama ese disco, no? Block, The Block, The Block, sí. The Block se llama ese disco. El 2 de septiembre del 2008 y que marcaba el regreso de los New Kids on the Block. Y debo decir que coincidentemente, esto fue el 2 de septiembre del 2008, yo el 20 de septiembre o a principios de octubre viajé a los Estados Unidos, estuve en Nueva York y me encontré con los regresos de los New Kids on the Block. Una cosa coincidente. Y estando en Nueva York dije, bueno, tengo que ir a ver algún concierto, ¿no? Al mítico Madison Square Garden. No todos los días uno puede ir a Nueva York y estar en el Madison Square Garden. Así que vi la cartelera y coincidí coincidí con el primer concierto de los New Kids on the Block en su regreso el año 2008. Y lo fui a ver, al Madison Square Garden en Nueva York. Y debo decir que no solamente es una experiencia ir al lugar, ¿no? Es como estar ahí, en ese lugar que tiene tanta historia, sino que es el concierto en el que yo he escuchado más gritos en mi vida. Es una cosa ensordecedora, de verdad. Cuando se apagaron las luces para presentar a los New Kids on the Block, imagínense, Madison Square Garden lleno, lleno de mujeres. Porque básicamente el 80% del público que estaba ahí eran mujeres. Y era ensordecedor. Así que mi experiencia con los New Kids va más allá de la de tener discos y recordar lo que sonaron en los 80s y 90s, sino que tuve la suerte de poder verlos en ese concierto en que te lo unió Lady Gaga cuando nadie conocía Lady Gaga era como, a ver. Bueno, en fin, esa es otra historia que les contaré en otro capítulo porque ahora vamos a escuchar música y vamos a escuchar a Jonathan, Jordan, Joey, Donnie y Danny. Eran los nombres de los New Kids on the Block que, como les decía, volvieron en el año 2008 y siguen haciendo música hasta el día de hoy. Siete álbumes, un EP, un disco de remixes, en fin, una larga, larga, larga historia. Un datito extra, y si no lo sabían, hay una versión 12 pulgadas de Tonight que solo se editó en este compacto que es un promocional de radio para los Estados Unidos. No existe ni en vinilo, ni en single CD, ni en single vinilo. Es una versión muy rara, increíble, como creo yo que debe ser un 12 pulgadas de Tonight de los New Kids. Me costó mucho, busqué años este disco y día yo busco y aparece de pronto, ¿no? Pero esto era una cosa que antes no por ninguna parte, por ninguna parte, por ninguna parte. De hecho, alguna vez hice un capítulo de esta versión, no sé si estará todavía o lo saqué, no estoy de acuerdo, pero aquí este es el promo que contiene la versión 12 pulgadas de Tonight que sí, no sé si sabías que existía, pero si no, te lo cuento. Ya muchachos, ¿qué más deseas? ¡Ah! Me faltaba lo más importante. Dos cosas importantes. La primera, recuerden que dejo este audio rescatado en alta calidad desde el vinilo en mi Patreon en www.patreon.com.com. Hazte tu membresía y así nos ayudas a seguir adelante. Recuerda que nada de lo que hacemos aquí, ningún capítulo es monetizado por nosotros, sino que por los artistas, dueños de las grabaciones. Aunque yo hable media hora y la canción dure tres minutos, todo el capítulo es monetizado por el dueño de la grabación. Así que si nos puedes ayudar y hacer tu membresía, por supuesto que de vuelta yo te regalo todos los capítulos que hemos hecho aquí en el canal. Eso en www.patreon.com.com. Y lo otro que quería anunciar que es importante es que me han pedido mucho, mucho, mucho que hagamos un chat, envíe una transmisión y voy a hacer una el jueves 22 de julio a las nueve de la noche, jueves 22 de julio a las nueve de la noche a través de Zoom. Las otras las hemos hecho a través de YouTube, pero el formato del chat pasa tan rápido que la interacción cuesta leer sus preguntas. Así que lo vamos a hacer a través de Zoom. Yo los voy a ver ustedes, ustedes me van a ver a mí, vamos a interactuar ahí, ustedes me podrán hacer preguntas de lo obvio, de música, de vinilos, pero también la idea es que podamos hablar de audio, de hi-fi, high-end, de alta calidad, de en fin, formatos, en fin de lo que quieran ustedes. Así que la transmisión del próximo Vivo de Maxi Vinil es el jueves 22 de julio del año 2021 por si vienes y te visitas este capítulo luego en el tiempo porque ya saben que queda ahí. Voy a dejar las coordenadas para la conexión en la descripción del vídeo, que es el texto que está debajo de la pantallita. Ahí van a quedar las coordenadas de la conexión, el link directo lo voy a seguir publicando en los vídeos que hagamos de aquí al 22, pero ya están avisados que el próximo Vivo va a ser a través de Zoom, que luego, seguramente al día siguiente subiremos a la plataforma del canal, pero será a través de esa plataforma el 22 de julio, así que están invitados a participar. No digo más, hago silencio, ya no sé cuánto rato llevo hablando. Gracias por venir, gracias como siempre, suscríbete, dale me gusta que queremos llegar a los 100.000 pronto y vamos a escuchar este temón. Ah, que tiene un extracto de una melodía de Johann Sebastian Bach que se llama Sleeper Awake, por si no lo sabías. Esa es parte del ska. Johann Sebastian Bach. Eso. Aquí está. Se llama Tonight. Son los New Kids on the Block, sonando en un nuevo capítulo aquí en Maxi Vinil. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!